TFD Bordados, con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Bueno, yo le voy a decir que es hoy. Esta noche se revela el secreto que Eda ocultó por, mira, 5 años. Si no me cree, mire esto. Eda me está ocultando algo y lo voy a descubrir. No permitiré que vea a Kiras. ¡Mamá! Ahora sí que explotó la bomba. Dijo mamá. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Eso es esta noche, así que pendiente de ese secreto y también esta noche seguimos imparables y lograr la ventaja para el domingo de eliminación será crucial. Mira eso. Esta noche, la presión de esta nueva temporada ya se siente. Vamos a darle. Sabían que no sería fácil. Hoy es un nuevo día y vamos con todo otra vez. Pero una ventaja para el domingo de eliminación podría ser crucial. ¿Cuál de los dos equipos se va a llevar la victoria el día de hoy? Y quien se descuide un segundo, podría lamentarlo para siempre. ¡Exatlón! Nueva temporada. Esta noche a las 9 por Telemundo. 9 de la noche por Telemundo. Imparable. Vamos a estar en esta noche. Imparable va a ser el tiro que tiene que tirar Stephanie ahora mismo. Dijimos que hoy se van los mil dólares, señoras y señores. Stephanie, como dije, se ha preparado grandemente. Hemos echado un poquito para adelante el canasto para que, ¿verdad, este productor? ¿Lo echamos para adelante? Por contrato, Stephanie nos pidió adelantarlo. Estamos completamente de desacuerdo, pero bueno. Stephanie, ahí está bien ya, ¿verdad? O un poquito más para adelante. No, ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Oye, pero échale un chililín nada más. Mira, mira, Stephanie, mira, mira. Ahí. Ahí está perfecto. Vamos a la línea telefónica 641-2178 a verificar quién está en la línea telefónica 641-2178. Stephanie está lista. Finito le está apoyando. Mucho está ahí también apoyando. Tatín dice que va a ser magia para que esa bola entre hoy. Pepe dice que baila si entra esa bola. ¿Qué fue? En sexta, pero que no haga fuerza ninguna. ¿Qué es la operación? Le estamos diciendo, estoy testeando que no haga más fuerza. Sí, que no haga fuerza entonces, exacto. Para nada. Y cabezudo apoyándola. De que Stephanie va hoy 641-2178. Vamos a ver quién está en la línea telefónica. ¿Aló? ¡Ah! Nadie quiere llevarse esos mil dólares del día de hoy. No, era Alex y entonces se enganchan. ¿Era Alex? Sí, enganchan. Mira, no tienen fe contigo hoy. Es a Stephanie que va a tirar y enganchan. Mira, por favor, no hagan eso. 641-2178. Stephanie la va a echar hoy. Se lo estoy diciendo. Ajá. Sí. Hola, ¿quién me habla? Mildre. ¿Quién? Mildre. Mildre. ¿De dónde, Mildre? De Río Grande. De Río Grande. Mira, Moncho te lleva esos chavitos para allá hoy. Porque Moncho vive cerca allí. Mira, y para el yunque, ¿verdad? El turistólogo estuvo hablando hoy con nosotros del yunque. Bueno, Stephanie, yo te voy a decir una cosa. Estás bien cerca. Mildre, dile cosas bonitas a Stephanie. Stephanie, yo voy a ti. Yo voy a ti. Dale más cariño. Dale más cariño. Que se emocione. Pon suelta. Yo sé que ya practicó. Dile, dile que cualquier cosa le haces una comida vegana también. Sí, no, le voy a hacer una lasaña. ¿Una lasaña vegana? Son buenas. Por mil pesos yo la he hecho. Chacho, yo le hago cuatro lasañas, si tú quieres. Stephanie, es la oportunidad tuya. Todo el mundo tiene, se tiene la energía puesta en ti. Río Grande. Moncho le lleva a los chavos el día de hoy. Stephanie, mide bien. Por favor, mídela bien. Bien, mídela bien. Se van a ir los mil dólares en el día de hoy. ¿Estás segura? ¿Ya te sientes segura de que sí? Finito. Yo creo que estoy. Ah, mira, dice el productor que es la marca. Ahí. Ok. Mi baby. Zúmbale, Stephanie, por mil dólares. Y sí. Ah, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Gente, buen fin de semana. Los queremos mucho. Gracias por el apoyo. Puerto Rico gana. Nos vemos el domingo. El domingo te veo.